Policías y Ladrones ¡Que comience la coronación! ¿Doncella? Su Alteza. Su Majestad Querida. ¡Maripi Primera del Reino de Telerín! ¡Ya! La corona, por favor. ¡Ah! ¡Y la joya! ¡La han robado! ¡Eso es de mi corona! ¡Dámela! ¡Oye! ¡Mía! ¡Perfecta! En nombre del Reino de Telerín, yo te juro. ¡Otra vez! ¡Es mía! ¡Mi canica! ¡Mi canica! ¡Es mi joya! ¡Mi canica! ¡Mi joya! ¡Mi canica! ¡Oh, mira! ¡Mieve! ¡Mi canica! ¡Yo la tuve primero! ¡Es mi joya! ¡No! ¡No! ¡Es mía! ¡Es mi joya! ¡Ya basta! ¡Canica! ¡Joya! ¡Mmm! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochi panda! ¡Gorros de policía! ¡Antifaces! ¡Urna! ¡Jugaremos policías y ladrones si el que gane se queda la joya! ¡O la canica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo gané! ¡Elijo a Cleo como a mi compañera! ¡Jugú! ¡Oh! ¡Tomate! ¡Ehm! ¡Fantasma! ¡Muaja! 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 ¡No! ¡No! ¡Ni lo sueñes! ¡Hay que vigilar! ¡Oh! ¡Un tutu! ¡Tómate! ¡Estás a cargo! ¡Oh! ¡Ni lo sueñes! ¡Oh! ¡Ah! ¡Poison! ¡Oh! ¡Es mi canción favorita! ¡Un momento! Si todos estamos aquí, ¿quién vigila la joya? ¡Nino, Nino, Nino! ¡Sí! ¡Ser policía es genial! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ustedes quedan arrestados! ¡Devuélvanos la joya! ¡Ah! ¡De vuelta a su sitio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora pido ser ladrona! ¡Ah! ¡Tras la ladrona! ¡Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande! ¡Policía!